esta instalación que podemos ver aquí que se llama obra negra vale entonces era la coincidencia obra negra en obra negra y este pues qué podemos decir happening podría ser un happening este se va a llamar sonidos de la obra negra chido muchas gracias y la otra onda por allá pueden ver una parte es un detalle nada más porque quedan muchas más recordando este 8 de marzo que se supone que es el día internacional de las mujeres es un día en el cual no tenemos por qué felicitar a nadie pero si podemos decir feliz y reflexivo día es un día para reflexionar todas las cosas que han pasado y que los que queremos como varones pues hemos pasado y acompañar y apoyar en todas las cuestiones que podamos y ahí pueden ver unas imágenes que se hicieron en el año 2006 antes de que me fuera de esta ciudad y estuvimos trabajando ahí así que no voy a ahondar mejor lean lo discutamos lo un poquito al al finalizar todo este rollo que vamos a empezar a tocar bueno regreso un poco a la obra negra me voy a echar un poema de mónica y de ahí empezamos a hacer ruido si a alguien le gusta no le gusta tiene todo el rollo de decir este hay te ves o como te llamas bueno esto es obra negra son unos grabados gilografías y unas intervenciones poéticas de parte de mónica caldeiro y en las palabras de mónica caldeiro nos vamos a echar esto que dice como un cuervo de luna se desplazaría entonces con un libro abierto sin miramiento ni especiales destrezas hacia el alto ventanal ni una luz donde no hay urbe solo el cuerpo encogido como un escuálido glaciar en la casa vacía afuera arboledas uniformes y senderos de piedra sin escalinatas ni marcadores de espacio ni una sola señal nada que aviste vida en nada estampándose suicidas atómicos desesperados buscando la luz interior el ventanal de aluminio ahora de cerca roto permitiría pasar un riego de frío como un sólido bocado de muchedumbre se percutió el empeine de los pies en el intento vano de confirmar su propia presencia las noches con un libro abierto son más crueles aunque cualquier abril ni el más ácido podría haber conjurado un peor destino que el del doble filo aún tenía la leña en la despensa fuego para toda la noche la consideración nocturna de una mañana que nadie espera con el cacareo de un gallo que tararea la marcha fúnebre de un entierro habitual no era diferente a nadie todos y todas en la misma búsqueda del fuego era yo una cuestión milenaria todos fascinados por el fuego en la noche tras el alto ventanal ni una luz donde no hay urbe solo oscuridad inflando el espacio y en ese vacío él tan solo otro aventurero más en ese vacío él adentrándose él tan solo otra baja de la expedición muy buenas noches vamos a empezar a tocar chido banda un aplauso aquí al guitarrista Héctor Vázquez buenas noches aplausos para de mentir y de cabulear y el pensamiento y el pensamiento y las razones se vienen los rumores de guerra sin sabores y actuando los actores y las actrices también jugando con la fe girando detrás tomando un tente en pie percibo los colores deja de engañar deja de mentir y de cabulear no seas gandalla para de robar pare de sufrir y en el ancho mar las islas las islas azores se vienen los rumores de guerra sin sabores y actuando los actores y las actrices también también jugando con la fe mirando detrás pies tomando un tente en pie percibo los colores y te bailo un busca pie 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 chido banda muchas gracias que buena onda se ve que han bebido lo suficiente no no pero sigamos bebiendo chido construyendo sombras construyendo sombras esta es otra rolita que tiene que ver con una instalación que luego se las mostraremos esperemos que pronto aquí en este espacio o en algún espacio que sea propio y que tenga ganas y pues bueno construyendo sombras es una serie de grabados que hemos hecho y toda la onda entonces este pues vamos a tomarles esta rolita a ver que rock and roll construyendo sombras es muy fácil el corito Héctor les va a dar la pauta eso me sigue no recuerdo el camino no sé cuándo lo tomé y el tiempo no se detiene para en este amargo tren para en el macabro tren la frontera de tus recuerdos esta noche cruzaré y con los ánimos casi muertos un suspiro alcanzaré a decir construyendo sombras y nada mejor que hacer 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 tú y yo somos libros abiertos solo nos falta aprender a leer compartimos compartimos ciertos sentimientos y el color de la sangre bajo la piel construyendo sombras y nada mejor que hacer 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 construyendo sombras ¡Gracias! 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 Sentimental tal vez Sentimental Vale, bueno Esta se llama... ¿Pláticas? ¿Pláticas de mesa? Pláticas de mesa Pláticas de mesa Vale Un, dos, tres Yo quiero decirle algo Pero no sé cómo hacerlo, quisiera entender tu tiempo, quisiera robar tu aliento Recuerdo cuando te fuiste y de mí te despediste Conciencia, Dios, conciencia, tú de nuevo te me perdiste De nuevo te me perdiste No, no, oh, 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 oh Y en el desayunador quiero que repuestes conmigo por favor Las minicas de mesa y en el desayunador Quiero que repuestes conmigo por favor Pensando en aquellas cosas que nos tienen delirando Quisiera morir diciendo lo que yo estoy pensando Quisiera morir diciendo lo que yo estoy pensando Pláticas de mesa y en el desayunador Quiero que repuestes conmigo por favor Las minicas de mesa y en el desayunador Quiero que repuestes conmigo por favor Contigo por favor Contigo por favor Contigo por favor Oh Bueno, esto fue Pláticas de mesa, buena onda Palabra Palabra Era enero y no hacía frío Todo estaba fuera de su lugar La materia no cambiaba Se creaba y se destruía Sin parar por el suelo Ni una nube Solo el tren que recorre el valle del gas Navega y no se detiene Más de una persona se creaba Trabajar Una urbe de concreto Con gente muda Que no para de hablar De transitar en laberintos Viejos resquicios Que ayudaron A exterminar Se siente vacía y sucia Olvidada y sentenciada Especular Allí construyendo dogmas Pero las sombras Pero las sombras no le salen Nada más Y te quejas no más De las cosas que dejaste atrás Y te quejas no más De las cosas que dejaste atrás La radio encendida La radio encendida El cristal en la boca Con puertas en la piel Alguna mañana cantando tu nombre Preparo el café Por más Por más que lo escribas Por más que lo escribas Así son las cosas Ya te olvidaré Te digo Te digo hasta luego Ya es hora de irme Nos vemos después Era enero y no hacía frío Todo estaba fuera de su lugar La materia no cambiaba Se creaba Se creaba y se destruía Sin parar Por el suelo Ni una nube Solo el tren Que recorre el valle del gas Navega Y no se detiene Más de una persona Se te Raba Sin parar La banda Y bueno, de hecho, esta canción se hizo Pues para la persona que hizo las poesías de esta instalación Así que, ahí va Pues ya ven, uno se pone cursi y pues ni paper Y si se aprende en el corito, estaré hecho Buenas noches, hasta mañana Ahora mismo nos acompañan La madrugada Imágenes borrosas, flashes distantes Y el sabor de un vino robado y tu boca interesante Y el sombrero que falta y las palabras que sobran Las miradas que vienen desde el tenante Y el sombrero que sobran Imágenes borrosas, flashes distantes Y el sabor de un vino robado y tu boca interesante El sombrero que falta y las palabras que sobran Las miradas que tienen tiempo de antes Y qué bueno es despertar contigo Después de una noche pan Y el tiempo que no se detiene No sé qué pasó No sé qué bueno es despertar contigo No sé qué bueno es despertar contigo No sé qué bueno es despertar contigo Imágenes borrosas, flashes distantes El sabor de un vino robado y tu boca interesante Y el sombrero que sobran Y el sombrero que falta y las palabras que sobran No sé qué bueno es despertar contigo Las miradas que tienen tiempo de antes No sé qué bueno es despertar contigo Después de una noche pan Después de una noche pan Y el tiempo que no se detiene No sé qué pasó No sé qué bueno es despertar contigo Después de una noche pan Después de una noche pan Y el tiempo que no se detiene No sé qué pasó 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 Qué bueno es despertar contigo Después de una noche pan Y el tiempo que no se detiene No sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó Qué bueno es despertar contigo después de una noche pop Y el tiempo que no se detiene No sé qué pasó, no sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó También a Lugo Rao, es un vato italiano que anda despidiéndose de un lapso grande que estuvo ahí en Guatemala Anduvo por aquí por Jalapa, fuimos a dar el rol a Jico, a Naulinco y todo el asunto Y ahorita está justo celebrando su despedida pero en la antigua Guatemala Entonces se regresa para Europa y me dijo que a toda madre estas cosas que hacemos Qué buena onda de tener este asunto de que sea internacional y todo el pedo Aquí en la calle La Rosa Chido, chido, chido De aquí para el mundo Bueno, muchas gracias, ya nos vamos con la guitarra veracruzana Y voy a traer la jarana y para eso ya vamos a tocar Bueno, yo voy a tocar parado, ¿está bien? Así que un ratillo, váyanse por unas chelas Contesten los Whatsapps Sí, ¿no? Contesten los Whatsapps Exacto Que están aquí en Obra Negra Y también pueden agregar el lugar Si el Facebook del lugar es Obra Negra Para que le den like y estén en contacto también Con el lugar Pues es un espacio para el arte Precisamente por eso venimos a aprovecharlo Gracias a Miguel por invitarme Y pues también por los halagos La verdad es que sinceramente sus canciones me gustan mucho Y por eso estoy aquí junto a él Echando unos acordes Al detener el tiempo Todo se encuentra por fin Un gran presentimiento De que la cosa está así La reacción del momento Es para otro la unidad No dejes que el desaliento Te prive de la libertad Lo que te lleva a elegir Y el momento de perder Debes hacerte escuchar Más fuerte que los disparos Que los disparos que hay Y esta violencia que hay Mi sombra brilla bajo el sol Que muy maestra de su amor Y afuera se escuchan voces Que no quieren cañarse Que no quieren apagarse Y se quieran a silenciarse Mientras tú tengas tu boca Mientras poseas tus manos Mientras tu mente sea libre Y el humo no entre en tu casa Y que las aves tan vuelen Y cristalinas sea la boca Señor del agua Regresa ya Ven a la fiesta Fiesta del mar Señor del agua Del viento y sol Sonido eterno del caracol Sonido eterno del caracol Sonido eterno del caracol del caracol de este ahí se me ha olvidado de Jorge Cuesta podríamos encontrar el coro que dice y mientras más intensa es la luz sus sombras están más hondo y creo que esto tiene que ver con la cuestión política que vivimos en todos lados decía Juan Villoro que hay tres tipos de basura basura orgánica inorgánica y la política que es lo que nos va a meter, nos van a meter dentro de unos dentro de un par de meses ya estamos, oficialmente estamos en esta temporada de la basura política esa basura política que no hay manera de que nos haga germinar otra cosa más que nuestra propia rabia y nuestro propio instinto de decir saben que váyanse todos a chingar a su madre o a su padre entonces vamos a tocar esta rolita que se llama Trafi no te imaginaba yo caminando las noches en la punta de un pincel cuando escuchabas tú tienen que ser las voces que no pude componer era la tempestad la que nos mantiene presos inundados en papel deja de disimular que ese tiempo se ha caído tú dentro y esta vida puede ser Oh cuando empiezo a caer te das cuenta que todo es una mentira y esto va a reverutar solo sientes de calor solo sientes de frío que no puede ser natural y el infierno se ha cambiado Y el veneno ya no escribió, deja de sostrayar Y hace tiempo se ha caído, te creas que esta vida puede ser Y mientras más intensa es la luz Están sus sombras más solos Y mientras más intensa es la luz Están sus sombras más solos Cuando empiezas a clarear Te das cuenta que todo es una mentira y esto va a arruinar Solo se hace cañar, solo se hace este frío Que no duele, se tatuarán El invierno se ha cambiado y el perro ya no escribió Deja de sostrayar Y se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído Y mientras más intensa es la luz Están sus sombras más solos Y mientras más intensa es la luz Y mientras más os sombras más solos Y mientras más intensa es la luz Cuando escuchabas tú Tenía que hacer canciones que no pude componer Y mientras más intensa es la luz Y mientras más intensa es la luz Y mientras más intensa es la luz Están sus sombras más solos Y mientras más intensa es la luz Y mientras más intensa es la luz Gracias por ver el video. 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 Seguimos ensayando y pues hoy después de tal vez cuatro o cinco veces, menos de cinco veces hemos tocado juntos y bueno, este es el resultado. Vamos a seguirle dando y la neta pues queremos que nos ayuden a compartir el resultado de este día. Estaría chido. Lo planeamos, el propósito fue grabar este video y grabar este proyecto, sacar las rolas por tracks y si hay alguna que les guste en particular, compartirla o compartir todo el pack. Bueno y también si esa banda mayor que está sentada y se quiere parar a bailar, así que a toda madre o a todo padre. Música 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 Por más que quieras agotarnos, por más que quieras hacernos caer. Música Todos unimos nuestras manos y nuestra fuerza vas a conocer. Música Por más que intentes doblegarnos usando fuerza para militar, todas unidas reaccionamos Y nuestras voces vas a escuchar Y nuestras voces vas a escuchar Ya no más no te quiero yo volver a ver El dolor es tan fuerte que no quiero ser Otro más que se arriesga para no volver Y veré tu cara corrompida por última vez Muchas gracias Bueno terminamos con nuestra última rola Propia Ya después vamos a hacer algunos covers Si se quieren unir algunos covers Por aquí está un compañero de Neurisma Buena onda Muchas gracias de verdad Por haber venido Y vamos a tomar Salud Salud Oigan por favor de verdad Una foto de cada una de las personas Que estamos aquí presentes En la instalación Yo no sé Héctor si quieres decir algo Acerca de la instalación Si te gusta Si te vale más Sinceramente Conocer a este muchacho Me late El arte que produce Es muy honesto Sinceramente Esto también A simple vista Puede parecer nada Pero cuando te acercas Y también descubres un poco Del por qué viene todo esto Ya le agarras el gusto A este tipo de instalaciones A este tipo de presentaciones Entonces La neta me falta Echarme los poemas Al final Hay tiempo para eso Vamos a prender las luces bien Para que veamos Espero que haya tiempo Si Daniel Habrá tiempo Y pues de eso se trata De verlo y de disfrutarlo También es Muy chido Gracias Miguel Por invitarme Gracias por invitarme No gracias a todos ustedes Por ser parte de este momento Y como decía Gustavo Cabrera Antes de Sus pendejadas Qué buen momento Entonces Pues chingón Clima Imperfecto Es la última rolita Nuestra Ojalá puedan adquirir el disco O vernos por links Y lo que sea Y esta es una canción Que se llama Clima Imperfecto Hay un video Con el que estaba tocando Con el colectivo Nehuen Como decía Héctor Este Colectivo Nehuen Con Cam Colectivo Y luego Nehuen N-E-W-E-N Y luego Miguel Malzón Y también Con Héctor Vasquez Pueden encontrar Otras muchas cosas Y este se llama Clima Altyaz Yo sé qué pasó que dije ayer Las palabras te dejaron correr Es algo que no tienes porque no puedes tener Sobra ya los deseos que no puedes ocultar ¡Tiempo! Que tú más tienes tonto Disimila el mundo quieta Que la noche como un sueño Solo es una persona Mientras tanto No te piensas que te puedes anhelar Tanta confusión No es muy buena ni pa' la imaginación Si cada vez tú hablas yo no te entiendo nada ¿Qué se debe hacer? Si esto prosigue yo te piraré ¡Tiempo! Que tú más tienes tonto Decime el mundo quieta Que la noche como un sueño Sola que eres una persona ¡Tiempo! Que tú más tienes tonto Porque la noche como un sueño Mientras tanto Decime el mundo quieta ¡Tiempo! Que tú más tienes tonto Decime el mundo quieta Que tú más tienes tonto Siete, siete personas ¡Muchísimas gracias, banda! Gracias, Chido, Chido Bueno, banda, muchas gracias, ya nos despedimos Estas son nuestras rolas propias Y ahora Héctor va a decir algo acerca de los covers que vienen Bueno, el siguiente cover se llama Desobediencia También me fue introducido por Miguel La primera vez que la escuché fue con su jarana y tocándola yo Y después la busqué en el internet y ya escuché la versión original Que tiene la misma energía que me transmitió a la hora de tocarla por primera vez Entonces esta rola se llama Desobediencia Y tal cual, hay que desobedecer si quieren gritar Quieren mentar madres, aplaudir, saltar Parémonos, banda Gritar Y desobedezcamos Lo que sea Desobediencia Desobediencia Pero con conciencia ¿Vale? Chido, banda A bailar peña Aquí en la obra negra Por eso, banda Estamos todos calientitas Vamos Un, dos, uno, dos, tres Pero no hace nada por vernos salir Y dale con todo a la noria hasta caer Esperando a que pare alguna vez Todo puede cambiar Vamos a intentar Y hay que ponerse a pensar Y a pensar en qué Desobediencia Desobediencia Chicos parados al borde del barandal Antes que te andan unas para empujar Y la esperanza humana que va a estallar Más talla de palabras es hora de actuar Todo puede cambiar Vamos a intentar Y hay que ponerse a pensar Y a pensar en qué Desobediencia Desobediencia Pero con conciencia Vamos Desobediencia 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 Somos las manos callosas para trabajar Que llevan a caballo para explotar Pisan y pisan los sueños del trabajador Y a la trabajadora, botas imperialistas del terror Todo puede cambiar, vamos a intentar Y hay que ponerte a pensar y a pensar ¡Obra negra! ¡Desobediencia! 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 Y como decía Luca Proda ¡Desobediencia! ¡Desobediencia! Y escuchamos a Héctor Rásquez ¡Desobediencia! Somos levano callosa para trabajar Ellos van a caballo, te van a explotar Pisar y pisar el sueño del trabajador Con tránsito y realistas del terror Dicen que ya están hartos de vernos sufrir Pero no hacen nada por vernos salir Dale con toda la gloria hasta caer Esperando a que me pare alguna vez Todas desobediencia 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 Gracias.